Ya, señores, ¿cómo les va? Bienvenidos a Reacción en Cadena. Bueno, vámonos por partes. Estaba sacando y aquí tengo la calculadora. Viejita de las que compro en el semáforo. Y la realidad es que cuando empiezo a hacer cuentas numéricas, el problema gravísimo que tiene México después del gran objetivo de llegar a los ocho mejores del mundo en la Copa del Mundo de 2026 y ser semifinalista de la próxima Copa América como objetivos primordiales de la Federación Miquelna de Fútbol que se dieron a conocer la semana pasada, es que, bueno, pues decíamos, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a llegar a estos objetivos? Y vendrá la primera convocatoria de Jaime Lozano y ya empieza a trascender los nombres de los viejos lobos de los que estuvieron en la selección en una gran cantidad de competencias fracasando, 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 fracasando. Que no tendrán ni la edad para estar en los Juegos... perdón, en la Copa del Mundo del 2026 ni mucho menos para tener un cartel importante en los juegos que vendrá a disputar México la Copa América. Y me refiero a Héctor Herrera, que hizo un gran capricho hace poco tiempo porque no fue convocado a la Copa Oro, ¿no? Y que se manifestó públicamente y que Jaime Lozano, bueno, lo va a considerar como el gran estandarte del proyecto. Raúl Alonso Jiménez, que no... que apenas está mostrando ciertos chispazos en su regreso en la Liga Premier con el Fulham, va a ser uno de los convocados. Héctor Moreno, que no se la pasa más que discutiendo como pasó en el partido contra Cruz Azul y diciéndole cuántas cosas al árbitro, será convocado. ¿Dónde está el recambio, Gerard Ciudad? ¿Dónde están las ideas nuevas? ¿Dónde está la frescura? ¿Dónde está el proyecto? Dirán, son partidos amistosos, Australia, Uzbekistán, no pasa nada, que vengan los que quieran, que hagan lo que se les pegue a la gana. Lo cierto es que hoy Jorge Sánchez pasa de un equipo donde estaba, en la Liga Holandesa, para un equipo que sigue siendo de los eternos en Portugal, que no trascienden en Europa, ni mucho menos. Vemos a Luis Chávez, que se va a unas competencias que no las conoce ya nadie, porque Rusia no compite en ningún lado por la guerra del señor Putin. Y vemos así, como el Chucky Lozano, que lo quiere en la Mayo League Soccer, pero también lo quiere el PSV en Dovet. Y sigue siendo lo mismo, el tequiatito Corona, que no está todavía con la capacidad de poderse mover a otro equipo, porque no lo dejan moverse todavía allá en en el Sevilla. Y vemos también lo de César Montes, que llegó el dueño, un chino, y dijo, a mí me vale madre, si a dónde se quiera ir César Montes, tú te quedas en la segunda división, y jugaré en la segunda división. Y así empezamos a ver los grandes jugadores europeos que tiene México, o los grandes jugadores que están en las ligas europeas. Y no pasa nada. Entonces ahora vamos a traer al de Houston Dynamo. Y ahora vamos a traer a este y al otro. A ver, hoy Cruz Azul ha contratado Ángel Sepúlveda. No merecería más estar Ángel Sepúlveda en este momento que Raúl Alonso Jiménez. Yo pregunto. Yo pregunto si no debería de estar dándose un recambio. Ahorita ahí está el nivel y lo decíamos ayer, lo de Chino Huerta y muchos otros más. Por lo menos ver gente nueva. Por lo menos intentar consolidar un proyecto desde el inicio. No con estos viejos futbolistas que lo único que han hecho es fracasar. Y que seguramente querrán apoderarse del control absoluto de la selección nacional mexicana. Así me inicia, Jaime Luzano. Aunque sea un partido amistoso, a mí me parece que no es lo correcto. Iniciamos Reacción en cadena.